A continuación, a continuación, entonces estamos ya para presentar la comunidad de Nueva Colonia, Nueva Colonia, Chesjane, Tajumulco, San Marcos, Chesjane, ¿por qué se le llama? Este es entonces como en el asiento de esta peña, observe usted, nos vamos a elevar un poquito más arriba para poder dar a conocer entonces a ustedes, y pues acá también está la carretera que está por unirse con lo que viene, con la carretera que viene ahí de Pueblo Nuevo, pero falta mucho de San Pablo es la cosa, pero falta mucho, quizás las autoridades no han tomado en cuenta las necesidades que viven estas familias de estas comunidades como San Luis Chesjane y también como esta colonia, Nueva Colonia, entonces de ahí de Chesjane. Por favor, de por acá puede enfocar la cámara en el caserío Linda Vista, por favor, por acá, muy bien, Omar Chilel, pero ya ahorita ya se escurrició, mi estimado Omar Chilel, ahorita ya entró la noche, estas tomas le hicimos a partir de como eso de las nueve de la mañana cuando estaba totalmente despejado por acá. Bueno, también de por acá, saludos mi compa Ramona, aquí viendo desde Phoenix, Arizona por acá, Armando, Armando Ramos también, échale ganas, de por acá, gracias Edwin Hernández, Mercedes Morales también, un saludo para la familia Ramos de Nueva Maravilla, Tajumulco, San Marcos, de este Show Center, Iowa, de Nueva Maravilla, ¿dónde queda mi estimado Mercedes Morales? ¿dónde quedan maravillas? Nueva Maravillas y bueno, será de mucha maravilla conocer esos lugares. Antonio Gómez, Antonio por acá también, Martín López también, saludos para todos los amigos de Nueva Colonia, yo soy de Aldea Unión, La Loma de Tajumulco, por acá, muy bien arriba la gente de Unión, La Loma, parece que por ahí nos consultaron que ahí vamos a estar también ahí, o parece que ya estamos agendados ahí también en la vega de Suchate, mi estimado Martín, ahí estaremos con ustedes también con nuestra cobertura. Allá en Unión, La Loma, es por acá Mercedes Morales, entonces por supuesto, entonces esta es la comunidad de Nueva Colonia, Cheshane, Tajumulco, San Marcos, así estamos dando a conocer entonces ahí esta belleza por acá y también, pues bueno, qué le puedo decir, este, para todos los que conocen, los que no conocen, pues ahí estamos pasando esta sesión para ustedes, un saludo también para el Morro de las Flores, bueno, el famoso Morro de las Flores, el de allá entonces, que siempre también nos ha patrocinado también la transmisión allá en San, este, que en Las Flores, Castillo de Las Flores y Chihuahua, San Marcos, saludos para ustedes, mi estimado, el Morro de las Flores, qué bonito lugar, mi amigo por acá, Alex Vicente también allá, por acá les saluda, el Morro por acá, Marcos Rosario, entonces gracias, qué bonito lugar, mi amigo por acá, Alex Vicente también, Edwin Hernández, saludos para mi familia, vive en Piedra Parada, Piedra Parada, San Pablo, me imagino, mi estimado Edwin Hernández, porque también ahí estuvieron nuestros amigos, nuestros compañeros también, la vez pasada allá con ustedes en Piedra Parada, gracias por esa sintonía, gracias por esa invitación, que ya estamos conociendo más lugares por la parte costera, por acá, me ha gustado el calor, solo que cuando llego a mi casa, me siento un poco triste, porque ya no llevamos el calor, pero bueno, de repente, por allá vamos a, decía por allá, de repente, vamos a conseguir un terrenito por ahí, para vivir en estas áreas, muy, de muy cálida el lugar por acá, bueno, Ringo Chile, también un saludo para mi esposa, Olivia, de Nueva Colonia, desde acá, bendiciones, por acá, muy bien, Ringo, Ringo Chile, también Alicia, gracias, igualmente por acá, Alicia López, gracias Alicia, por su reporte también, ahí están, entonces, Nueva Colonia, y sus casas, sus habitantes, y sus fiestas por acá, esto ha sido, entonces, el pequeño video que hemos grabado para YouTube, y les vamos a pasar también ahí, los ladridos de los Furilays por acá, para que ustedes se ríen un poquito, y cómo lo hacen los Furilays ahí, para el dron, cuando ya se acerca por acá, ahí están todos, ahí, este Nueva Colonia está ubicado en esta lomita, una lomita muy angostito, pero muy contentos, estamos aquí con ustedes, porque hay de todo, se consigue la buena amistad, sobre todo, ¿verdad?, así que, pues, este es entonces la comunidad de Nueva Colonia, por segunda ocasión estamos aquí con ustedes, entonces, vamos a ir con más escenas, aquí queremos también ver, entonces, ahí lo que es las tomas que hicimos con Furilays, bueno, por acá vamos a ver, ahí está la gente, entonces, que así se servía la sagrada comida, bueno, la cena material, y también por ahí nuestro compañero andaba, también por ahí trabajando, bueno, así iniciamos con ustedes, hasta terminar, a las 11 de la noche, vamos a terminar con ustedes esta bonita programación, saludos para Edwin Hernández por acá, muy bien, estamos bien desde Atlanta, por acá Eduardo López también, gracias Eduardo, Eduardo, San Pablo, si no más que nací ahí, Nueva Colonia, ah, muy bien Edwin Hernández, sé que nació usted por acá en Nueva Colonia, y ahora ahí para Piedra Parada, que es San Pablo, entonces, bueno, de verdad, así es como uno tiene que ser, mi estimado Edwin, porque uno nace sin alas, nace en un nido, pero crece, vuela y explora, eso es bueno, no quedarse también, no ser conformistas por acá, bueno, ahí está entonces la actividad, ahí está el color del templo también, dice por acá, Infalible Chávez, buenas señales, mi amigo Ramón, visualizando desde la ciudad de Boston, gracias, mi estimado Infalible, le deseamos lo mejor también para la obra que ustedes están, se han trazado a construir el templo, allá en la aldea de Tuichang, Tuichang y Chihuahua, por supuesto, entonces, saludos para Infalible, pues esperamos que cuando se va a inaugurar, usted va a cambiar de nombre, por hoy sigue con lo que es Infalible, ahí está Furilais, saludando a ustedes, pero con mucho coraje, y mírate, mírate para acá, bueno, saludos desde Norte Carolina, aquí viendo desde el trabajo para acá, Octavio López también, gracias, ahí está Furilais, mire usted, cómo hace Furilais para acá, y bueno, de repente, y ahí va, pues bueno, nos vamos para arriba, antes que nos baje Furilais para acá, saludos desde Miami, Florida, para acá, gracias, Maximilino Marroquín, bueno, saludos para ustedes, y ya los vamos a dejar con lo que es la programación para esta noche, desde esta bella comunidad de Nueva Colonia, saludos desde Miami, Florida, para acá, Maximilino Marroquín, entonces, bueno, nos dejamos con la música, bienvenido, aquí llegamos, entonces, con el video para YouTube, para dar a conocer el caserío Nueva Colonia, que es Jane, Tajo, Mulco, San Marcos, Guatemala, Centroamérica, hoy, la fecha 23 de febrero del año 2020, donde llegaron muchas personas, los solteros de la alegría, que por acá se vive, entonces, felicidades, y ya los vamos a dejar, entonces, con la música de los invitados especiales, el gran musicón que han traído los hermanos por acá, saludos para Twinnie Man, dice por acá, Martín López también, bueno, también, claro, Don Robón, al estar ahí, siempre por acá, y Fálmelo Chávez, bueno, ahí estamos todos con ustedes, nos vamos a, vamos a mirar las escenas de información, así para YouTube, feliz fiesta espiritual 2020, saludos, y nos dejamos con la música.